¿Qué tal mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Balazos Solano. Para este episodio tengo un cliente nuevo con un detallado. Voy a enseñarles cómo se ve ahorita y los productos que vamos a usar y también el proceso. Así que empezamos con el video. Esta es una 2015 Toyota RAV4 y inmediatamente viendo cómo se ve el parabrisas, muy manchado. Vamos a limpiar bien los vidrios para quitarle todas esas manchas. Y como pueden ver, este cliente en su auto no tiene tapetes. Así que vamos a darle una buena aspirada. Voy a empezar por eso, por la aspirada. Y la limpieza de adentro va a ser la de siempre. Aspirar, aspirar bien todo. Hay mucho pelo, tiene mascota, tiene perro creo. Así que vamos a quitar todos esos pelos. Vamos a darle una buena aspirada a todo. El auto va a estar aquí solamente por 4 horas. Así que no puedo hacer una extracción. Lo que vamos a hacer solamente es limpieza. Echar producto, tallar y después limpiarlos con un trapo y aspirarlos. Para que no queden mojados porque se va a ir rápido. Otro consejo para los nuevos que vienen empezando. Si ustedes quieren comprar tornador o algo, miren. Esto ya está suelto. Si le meten tornador a estas partes, se va a despegar. Nunca tornador en lo que son las puertas porque se despega. Pero este ya está despegado. Siempre como les dije en un episodio pasado, hay que examinar, tomar fotos. Aquí hay un rayón. Hay que tomar fotos de todo para asegurarnos de que el cliente sepa cómo está. Que sepa que hicimos la inspección primero. Y como es muy temprano, es sábado ahorita, pero es muy temprano. Son las 8 de la mañana, así que no quiero sacar el tornador. Va a hacer mucho ruido. Vamos a darle una aspirada mejor. Y después solamente a limpiar. Como ven, está sucio. Se ve que no se ha limpiado en mucho tiempo. Pero vamos a hacer lo posible por terminarlo en 4 horas. Ya de afuera va a ser un lavado regular solamente. Y como no tiene tapetes, obviamente la carpeta se daña. Así que el cliente va a agarrar tapetes pronto. Pero el daño ya está. Y es lo malo de no tener tapetes. Aunque sea si no tienen tapetes en un auto, unos baratos. Porque previenen eso. El duro. El duro. Más de mirada. Lungo de laughing. Lungo de gab texting. ¡Gracias! Esta fue una aspirada como de 15 minutos, como pueden ver todavía hay tierra, hay pelo, está sucio todavía Pero fue muy leve lo que hicimos y cambió bastante Entonces definitivamente sí tenemos que usar el tornador para hacer todo más fácil y que salga toda la tierra La cajuela está súper sucia, ya se ve mejor con una sola pasada Pero ahí sí vamos a usar el tornador para quitar toda esa tierra, manchas, todo lo pegado Ya está listo el compresor, lo primero que hice es drenarlo, como pueden ver Y eso lo tienen que hacer si tienen compresor grande, hay que drenarse todo el tiempo porque agarra mucha condensación Ya está prendido, ya está listo, voy a conectar el tornador Obviamente va a estar ruidoso, así que solamente les voy a enseñar cómo va a ir quedando el auto Porque va a hacer mucho ruido Un solo pasón con el tornador, ya cambió, todavía hay pelo Y la basura solamente la hice a un lado para poder aspirarla más fácil Aquí también ya se ve mucho mejor, todo esto tenía mucho polvo Lo que traté de hacer es más que nada sacar todo el polvo para hacer la aspirada más fácil Allá abajo ya casi está El tapete ya está Aquí atrás ya está nada más una limpiada a los plásticos Última aspirada Y ya va a estar el interior Empecé a las 8, son 9 y media Hora y media Y este auto está difícil, está RAP4 Les voy a enseñar solamente el asiento del chofer El del pasajero está igual, los de atrás están iguales Solamente les enseño este y el proceso Brake Bomber de P&S diluido Solo vamos a echar poco para tallar Y esto es como una extracción en seco ¿Por qué? Porque no los queremos mojar mucho Después de esto dejamos unos 3 minutos que el producto empiece a trabajar Y acortar toda la mugre Después tallamos Después vamos a hacer simplemente darle con una toalla Y al final otro aspirado También otra recomendación es echar el Brake Bomber Dejarlo un rato usar la vaporera Para que el calor active más el producto Y haga que la extracción sea más fácil Después tallar, después un trapo y aspiradora En este caso el cliente quería una limpiada Esto no es necesario Pero obviamente lo estoy haciendo para dejar más limpio el auto Pero como les digo lo va a usar en un rato No puedo mojarlo, no puedo usar extracción No puedo hacer un detallado profundo En estos casos cuando ustedes agarren así un detallado Los que vienen empezando Realmente vean el tiempo que les va a tomar Vean lo que pueden hacer Y uno tiene que saber cuándo parar Cuándo dejar de hacerlo Obviamente yo hablé con el cliente El cliente me dijo limpio 4 horas lo voy a ocupar Y no puedo hacer algo profundo Y por lo que me está pagando Obviamente no me voy a enfocar en dejarlo perfecto Uno debe saber hasta dónde puede parar Hasta dónde puede limpiar Y lo que puede hacer con el tiempo El dinero que le dan Y qué tan sucio está el auto Y ahí está el asiento Esa mancha le di una segunda vez Tallamos, aspiramos, hice todo Desde que con el trapo Una de estas ya es desgaste Así que no está tan mal Y esto solamente fue una extracción en seco Este asiento está bien dañado de aquí De tanto entrar y salir Y la mayoría de la gente se recarga aquí Para entrar y salir Así que no hay mucho que hacer Aquí está tallado Pero ahí está Y como les dije antes Uno como detallador debe saber cuándo parar Porque si nos ponemos a limpiar Realmente profundamente Nunca acabamos Mismo proceso para el resto del vehículo Este asiento Los asientos de atrás Ya cuando termine eso Les enseño cómo se ven Pero como les digo Hay que saber cuándo parar Precisamente por la limitación de tiempo Ya como este es un detallado limitado El cliente va a ver El trabajo que se hizo En el poco tiempo Y obviamente el auto va a regresar después Para algo más profundo Así que Déjenme Sigo con esto Porque mi tiempo es muy limitado Y les enseño cómo se va a ver Y ahí lo tienen Los de atrás Mucho mejor Se le quitaron algunas manchas No perfectos Mucha la diferencia Pero como les dije El cliente sabe Qué es lo que vamos a hacer Sabe que las manchas ahí van a quedar Yo precisamente hablé de eso con ella Para que viera las expectativas De cómo iba a quedar el auto Express Interior Scrub Ninja Y cepillo Aquí te das cuenta De lo alarmante que está Este detallado Cuando tu Scrub Ninja queda así con el volante Negro Y la toalla Y todavía no lo quitamos todo 100% Está súper sucio También Nunca se les olvida Limpiar las palancas Miren Aquí todavía necesito darle otra vez Voy a enjuagar mi Scrub Ninja Porque está Totalmente sucia Ya le di a todo lo demás Nada más le necesito darle Otro pasoncillo Después el abrillantador Manijas Esta también necesita un poquito más Todavía se siente un poquito pegajosa La manija aquí miren Tremendo Está bastante sucio Pueden ver aquí Que todavía quedó Bastante mugre Y si tu toalla Sale así negra Olvídate Este detallado Va a tomar más tiempo De lo que pensaba Precisamente por los pequeños detalles Pero Vamos a darle lo más rápido posible Y acabar todo El interior Que no falta mucho Ahí está chiquilines Después del Express Interior De P&S Protectant De Total Wax De la serie Mr. Cartoon Ya le di a todo el interior Ya le di su abrillantada Todos los plásticos ya están Pueden ver Y también Aquí en la cajuela Su abrillantada Todo Entonces El interior ya está Lo único que nos falta Es Ventanas Por dentro Así que Vamos a empezar ese proceso Porque pueden ver Están muy grasosas Como les dije Las ventanas Están muy grasosas Uso El de Total Wax De la línea Hybrid Solution Que es Limpiador De vidrio Toalla quirúrgica Ya que se limpió Volteamos la toalla Y nos aseguramos De darle bien A todas las esquinas Más que nada Para quitar Toda esa suciedad Y la toalla Va a ser el resto Queda bien limpiecito Libre de grasa Están bien grasosos Obviamente Si no los limpia seguidos Todos los plásticos Para los que no sepan El auto nuevo Cuando huela nuevo Son todos los plásticos Del auto Que se están Saliendo los vapores Del plástico Y esto Por los primeros Dos o tres años Van a empañar Los vidrios Porque todos esos Vapores que salen Del plástico Que son nuevos Están sacando Todo el químico Así que para el que le guste El olor a nuevo No es muy bueno Para la salud Pero no es la gran cosa Solamente son Los vapores Que salen De los plásticos Y eso Empaña los vidrios Por eso Autos nuevos Después de unos Varios meses Tres o cuatro meses Si no has limpiado Más que nada El parabrisas Vas a ver Una manchita Una como capa De Empañado Se lo puede decir Todos los vidrios Empañados Son Las grasitas Que salen De los plásticos Así que si no limpias Para nada Tus vidrios Y nada más Los quieres limpiar Con un trapo Toda esa grasa La vuelves a embarrar Hay que usar Un buen limpiador Y el resto Es la toalla Toalla quirúrgica No sé Si alcancen a notar Todo lo empañado Que está El vidrio Y mi cliente Eso me dijo Que en las mañanas Casi ni ve Porque hay mucha grasa En todo el parabrisas Igual que las ventanas Que hicimos ahorita Mismo proceso En este caso No me gusta Aventar el producto En todo el vidrio Porque se va a manchar Lo que ya limpiamos Tengo Esta herramienta Para el parabrisas La toalla quirúrgica La extendemos Así Y le doy A la toalla Y ya Cuando hayan limpiado Todo Volteamos el trapo Por la toalla Y ya Se siente la diferencia Se resbala Más fácil Porque ya quitamos Toda la grasita Ahorita Si vieron Al principio Como que se Detenía La toalla Cuando la estaba pasando Y al segundo pase Ya para limpiar Se deslizó Bastante fácil No van a alcanzar A ver Pero si ven Todo eso de aquí Está empañado Y aquí ya está Bien limpio Igual El espejo Miren Toda esa grasita Ahí Ahí lo pueden ver Más Y de este lado Bastante limpio Y ahí está Por dentro Muy limpio Pueden verlo también En el espejo Y Esta Herramienta Y la toalla quirúrgica Con cualquier limpiador De vidrio Hacen una maravilla Así que Ya tenemos todo Por dentro Ahora sí O vámonos A la parte de afuera Ahora sí Una última miradita Al interior Ya está todo Vidrios Lo que más le preocupaba A mi cliente Era eso El espejo El vidrio Ya está todo limpio Asientos de atrás Está todo limpio Cajuela Para el exterior Para el exterior Voy a usar el cañón MTN Como les dije antes Estoy probando Para ver Qué tanto dura Si realmente vale la pena O no Pero Esta forma Como les dije Cuando revisé El cañón Esta forma De que En Bona No me gusta Para esto Agua caliente Casi hasta el máximo Dos onzas Del Iron X Snow Soap Y dos tapitas Solamente Del Green Star ¿Por qué? Porque es la primera lavada No se lava Seguido Ya tiene más de un año Me dijo El cliente La cliente Que no lo ha lavado Entonces vamos a desengrasar A desengrasar Y a dejar Limpia la pintura Porque no vamos a pulir No vamos a usar clay bar No vamos a descontaminar Nada Solamente el lavado Pero Va a ser un pre lavado Después El lavado Como Con esa cantidad De producto Que les dije Igual aquí Otras dos onzas Y dos tapitas De el Green Star Y eso va A descontaminar Hasta cierto punto La pintura Para que ya después Nada más Echemos un abrillantador O un Quick Detailer Y sequemos Los rines ya están Ahora pre lavado Pueden ver El pre lavado Está bien diluido Le bajé bastante Aquí a la perilla Para que saliera Mucha agua No tanto jabón Voy a dejar Que el Iron X Y el Green Star Hagan su trabajo Cortando la grasa ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! bastante sucia, pero el enfoque de hoy no es clay bar, descontaminado, nada de eso, lavado regular y ya, 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 ya y ahí está, chiquilines, la metí un poquito al garage porque ya le estaba dando el sol en la parte de atrás y la quiero secar rápido porque ya es hora de entregarla, cuíles tl de jleno dreadnought super rasposa la pintura realmente necesito una ayuda pero no mucho que podamos hacer hoy todo regresa a su lugar pero ya limpio así que ahí tienen un lavado de cuatro horas regular con un carro bastante sucio que hicimos lo posible con el tiempo que teníamos pero yo sé que mi clienta le va a gustar completa ya son las 12 exactamente ya lo voy a entregar ya vienen por él 11 59 y él lo tienen cuatro horas grabando y haciendo todo en otro muy sucio no quedó tan mal así que voy a dejar el enlace en la descripción para todo lo que usé en cuanto al tornador el dreadnought los el shampoo cepillo taladro el express interior todo lo que usó enlace en la descripción si lo quieren agarrar con esto los dejo chiquilines espero que les haya gustado y les haya ayudado como siempre si tienen preguntas háganmelo saber con mucho que se los voy a ayudar no se los olviden suscribirse dale me gusta y nos vemos hasta la próxima bye chiquilines bye chiquilines Gracias.